Preparate para raidear a Mewtwo Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Bienvenidos gente, ¿cómo les va? ¿Cómo dicen que les va? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va la semanita? Espero que les vaya muy bien Primero que nada, antes de empezar con el video, por supuesto que vamos a estar hablando de lo que es Mewtwo Y si rinde, no rinde, si vale la pena raidearlo Ya que este fin de semana se viene el evento, que por cierto ya le hice un video Así que se los dejo por ahí para que lo vayan a chequear Y antes de hablar de todo eso, quiero agradecerles a todos ustedes Porque llegamos a los 3000 suscriptores Gente, sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que están confiando nuevamente en mí Así que nada, mucho, muy agradecido de ese gran logro De llegar a los 3000 suscriptores después de muchísimo tiempo Y acá estamos dándolo todo para poder compensarlos a ustedes Así que nada, veré de preparar algún especial 3000 quizás Lo tuve pensando, ahí no se me ocurre muy bien qué hacer Pero bueno, quizás en algún momento ya se me ocurra algo Así que nada, dicho todo esto, vamos a hablar de Mewtwo en general Si sirve para Reds, si sirve para PvP, si vale la pena raidearlo O no vale la pena, que ya le digo, vamos que sí, vale la pena La respuesta corta es sí Pero entran muchísimos más factores en la composición Primero que nada, vamos a hablar de Shadow Mewtwo Y Mewtwo normal, digamos, comparten las mismas estadísticas Lo único que hace el oscuro de la diferencia del normal Es que el oscuro hace 20% más de daño O 30, no recuerdo bien Creo que era 20 Y recibe 20% más de daño O sea que como se complementa y saca más Pero es como un porcentaje extra No es que los stats cambian Eso para que quede claro Así que vamos a ver Mewtwo, da igual cual sea Vamos a ver un poquito las estadísticas de este Y vamos a ver que maxea en un CP de 4724 Con 300 de ataque, 182 de defensa y 214 de vida Bastante, bastante bien, muchísimo ataque Un poco flaco de defensa y de stamina está bien Está bastante bien, como que lo estándar No más o menos Por ese lado, está bien Es un gran Pokémon por ahí No hay mucho que decir Seguimos bajando Vamos a ver acá los ataques que puedo aprender Que generalmente se suele llegar con psicocorte Si lo van a usar para PvP Y si lo van a usar para raids Es mejor llevar con fusión Por ese lado Que ninguno de los dos ataques son Legacy, por cierto Los únicos ataques Legacy que tiene Mewtwo son Hyper Rayo, Bola Sombra y Onda Mental Que no estoy seguro si en este evento Cubren, vienen con Onda Mental No me acuerdo, pero bueno Cualquier cosa, ya saben Se van a ver ese video Que les nombré al principio Y generalmente también Mewtwo se lleva Más que nada con Bola Sombra de base O Onda Mental de base A veces se lleva con los dos Y los dos Legacies A veces se lleva con Onda Mental Y Onda Certera A veces se lleva con Rayo Hielo Depende Depende Hay muchas variantes De tener en cuenta con Mewtwo Hay que ver también a qué rey nos vamos a enfrentar Etcétera Pero en sí, casi todos los ataques que tiene Mewtwo Ataque cargado Son buenos La mayoría La mayoría son buenos Después en términos de debilidades Es débil a Bicho A Siniestro Y a Fantasma Y resiste lucha Resiste psíquico No hay más debilidades No hay más resistencias Seguimos bajando Y vamos a ver que el CP El CP máximo Que nos puede ser Máximo y mínimo De la RAID Es 2294 Siendo el peor Y 2387 Siendo el mejor Sin clima O sea El 100 en 100 El 100 en 100 El 15 15 Imagínense 100 en 100 Fue una locura eso Después El mínimo 2868 Con clima Y el máximo 2984 Así que Tiene unos muy buenos CP de base ya Si les sale 100 potenciados Ya son casi 3000 puntos de ataque Que ya desde ahí Sirve un montón Y Creo que Nada más por acá Simplemente Verse un poco Nada más Sus counters Para esta RAID Sale Mewtwo Por el fin de semana Así que aprovechen Por ese lado Vamos a necesitar Por lo menos 4 o 5 Entrenadores Altos De niveles altos 46 47 48 Con Pokémon Bastante maxeados Para poder hacerlo De 4 Por supuesto Pero Que sepan Que se puede hacer De 4 Entre más Mejor Ya de 5 o 6 Ya es bastante fácil Porque al no tener Tanta defensa Y ser Prácticamente Muy débil A lo que es Tiranitar Que está Top 1 Mega Tiranitar Y también Mega Gengar Ya Eso hace Muchísimo daño Tengan gemas Por cierto También para la RAID Y básicamente Estos son sus contas Mega Tiranitar En el top 1 Mega Gengar Si no Ponga Cambia de Mega Gengar Por Tiranitar Tiranitar es mejor Tiene más ataque Creo Si no estoy mal Después lo sigue Tiranitar oscuro Si tiene un Tiranitar oscuro God Mega Banet Shadow Chandelure También es bastante bueno Merriquaza Que aunque no sea Super efectivo Ni nada Siempre está En algún lugar Merriquaza Y también Shadow Gengar Pero si seguimos bajando Acá Tenemos muchísimos Counter más Que podrían usar Por ejemplo A Hondo Mega Handower Pueden usar Bueno Corsola No está No existe Hydergon También es muy buen Pokémon Tiempo Tipo siniestro Se lo llevan con Creo que Juego sucio No sé Que puso un brillo Creo que tiene No recuerdo ahora Mega Yarados También puede ser bueno Con Tiranitar Recordemos que la Mega Es Siniestro también Lo que puede ser también Giratina Hay varias Hay varios Picks Mega Mega Pincer También podría ser Pero bueno Esos ya son Un poco más Abajo de lo que es El Tier S Por así decirlo Entonces Quédense con esto Y si no tienen esto Bueno Vayan viendo Qué Pokémon Tipo siniestro Fantasma O bicho Tienen Para poder Hacerles El mayor daño posible Recuerden Que es mejor Hacer Más daño Aunque tengan Un Pokémon De no sé 1500 SP Y es super efectivo A que uno Que no sea Efectivo Ok Eso Es 10 veces mejor Siempre Bueno Los EPS Esto ya lo dijimos Ahí lo tienen de nuevo Por las dudas Si lo quieren ver En movimientos Ya hablamos de los movimientos Y Los IVs Para PvP Digamos Para las ligas Para la Great League Es el 41515 Que bueno No va a salir De red Olvídense El 01514 Menos todavía Y el 151515 Por supuesto Para Master Que bueno Hablando de PvP Vamos a A ir ¿No? A Spoiler Ya lo estuve Buscando ¿No? Por supuesto Para ver Que onda Y Fíjense gente Para Liga Super No No rinde tanto De hecho Solamente lo oscuro Porque nos lo pudieron Dar de una misión Creo así De Giovanni Justamente Que salía de CP bajo Pero La verdad Que no es la gran cosa El Mewtwo Para Para Liga Super 371 Está muy muy atrás No le gana muchos La verdad Que Tiene muchos counters Todos meta Estos son todos meta Los que están acá a la derecha Entonces Es como que Complicado Luchar contra esto ¿No? Por más que sea Mewtwo Está Está complicadísimo Y después pierde un montón Así que Para Liga Super No es recomendable Usar Mewtwo Quizás Para la copa psíquica Puede llegar a servir O alguna que otra Copa temática Pero Para Liga Super Mewtwo No es la opción Después Bueno Mew No vamos a hablar de Mew Porque no es servido de Mew Y si vamos a la Liga Vamos a ir a la Master Después tengo una sorpresita Ahí para la Liga Ultra Para más tarde Y Acá vemos que Por supuesto En Liga Master Mewtwo Rompe todos los esquemas Está top 13 Está meta Mewtwo oscuro Así que Tienen que hacerse de uno bueno Sea Shadow o no Da igual Porque el Mewtwo normal Está 16 O sea Son 3 puestos menos Es que cambia demasiado ¿No? Básicamente es eso Acá tienen los dos El Shadow y el normal Para que puedan comparar A quienes les gana Acá por ejemplo Plosacia Landorus Giratina Escadri Swamper Cernias Escadri Por acá también Como que se repite Pero como que tienen Diferentes matches ¿No? El oscuro Y el Y el normal Digamos También pierde contra Lugia Acá por ejemplo Este no pierde contra Lugia El Mewtwo normal No pierde contra Lugia Pero el oscuro Sí En el El oscuro Pierde contra Ho Y pero contra El normal también El Kyogre También pierde Landorus acá por ejemplo No Por lo menos No en los primeros 5 ¿No? Que más adelante Puede llegar Que pierda Todo menudo literal Y bueno Y Dragonite La verdad que El Master se defiende Muy 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 bien Los dos Mewtwo Y hasta se defiende Bastante dentro de todo Bien El Mewtwo Acorazado Que Ese Mewtwo Acorazado Lo habían dado En un evento Cuando salió Creo de la película De Remaster De Remake De la primera De Mewtwo Que lo hicieron Como en 3D Y algo así Lo habían dado En esa época Y la verdad que Básicamente Hicieron un evento Y salió Mewtwo Acorazado Por todos lados Y muchos Lo pudieron tener Y lamentablemente Es un evento Que nunca volvió Y se extraña bastante La verdad Porque hay mucha gente Que no lo tiene Entonces como que Super exclusivo Y hablando De super exclusivo También es exclusivo El Mewtwo Acorazado Top 79 O sea Es donde mejor Está rankeado En Mewtwo Acorazado Por si tienen suerte Y lo tienen No pueden llegar A conseguir uno Es un buen Pokémon Digamos Para la Liga Ultra Tiene buenos matches Poliwork, Cobalion, Bridision Que se ven mucho Swampert, Tapufini Se ven muchísimo Y les gana Así que por ese lado Muy bien Pierde contra Steely Cresselia, Giratina Jelly Centalonflame Pero bueno Nada que se pueda Controlar con otro Pokémon Como para poder Hacer algo Aparte tiene Puño Dinámico Que es una super sorpresa Para muchos Que casi nadie sabe Que tiene Puño Dinámico Pero bueno Le pueden poner también Ondamental Sí, Ondamental Y así lo tienen Ondamental Puño Dinámico Después también En la Liga Ultra El Mewtwo Shadow Y el Mewtwo Normal Tampoco es que hagan Demasiado en Liga Ultra Tampoco es su Su Liga Su Liga es la Master Gente Mewtwo Su Liga es la Master Salvo El Acorazado El Acorazado Sí Va para Para Liga Ultra Así que No tengo mucho más Que decir La verdad Es un excelente Pokémon Y si queremos ir Un poquito más Podemos ir a ver Sus Mega Evoluciones Que bueno Se está haciendo mucho hype Últimamente Como que Saquen a Mega Mewtwo Por favor Y Miren el CP 7339 412 Ataques 222 Defensa 235 Está mira No estoy seguro Si esto va a quedar así Los CP Cuando realmente salga Pero bueno Si son estos los CP Una locura Y no solo eso Porque el Y También es una locura O sea Tiene más poder todavía El Y 426 Ataques 229 Y 235 Fá Una locura Locura total O sea Necesitamos A Mewtwo Mega Por favor Ni Antic Gracias Así que Nada gente Nada más Por aclarar por acá Les quería dejar Este videito Para el fin de semana Yo este fin No voy a estar Con mi hijita Querida Hermosa Así que Nada Les mando un saludo Recuerden que un like Se agradece Espero que le haya servido Una compartida Muchísimo más Y suscríbanse A este canal Y nos vemos En el próximo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.